Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos por acá? ¿Cómo están? ¿Me escuchan correctamente? Bueno, vamos a darle un segundito a los demás para que terminen de acceder y damos inicio. Perfecto. Ya estamos compartiendo pantalla. Ya deben poder visualizarla. Las personas que tienen dispositivos móviles, los que están conectados desde dispositivos móviles, si no ven la pantalla, deben colocarlo de manera horizontal y tratar de deslizar su pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda. En ocasiones suele no mostrarse la pantalla compartida. ¿Cómo están? Yo soy el indicador de default virtual y voy a estar compartiendo con ustedes este módulo de Excel básico. Durante las próximas tres semanas vamos a estar trabajando diferentes tópicos sobre esta poderosa herramienta que están usadas a nivel mundial en la mayoría de las empresas. Me gustaría saber, bueno, miren, en este caso vamos a sostener tres encuentros durante estas tres semanas. Nuestros encuentros van a ser los días martes en horario de 3 a 4. Y vamos a estar utilizando el mismo enlace que hemos compartido desde el inicio. O sea que usted puede guardar ese enlace y el próximo martes acceder a la plataforma en ese mismo enlace. Bien. Otro punto importante es que nosotros vamos a estar grabando nuestros encuentros como este se está grabando en este momento y ya una vez finalizado el encuentro, ya sea el mismo día que se realice o al día siguiente, van a disponer de esa grabación. Esa grabación la van a poder, la van a poder reproducir tanto desde la plataforma como del grupo de WhatsApp. Entonces son algunas de las herramientas que nos suministramos para que este, esta capacitación en este entorno virtual sea lo más llevadero posible. En nuestros encuentros, la sesión es una sesión totalmente interactiva, haciéndose en la confianza de si tienen alguna duda, alguna aclaración en el proceso, pueden, con confianza, abrir su micrófono y pedir la palabra con gusto se la cedo. Nosotros silenciamos los micrófonos de ustedes precisamente para garantizar la calidad de la grabación. Pero si tiene alguna duda en el proceso que vamos a estar trabajando, pues voy a abrirlo y y esternar su duda o aclaración. Tratamos de hacer la 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 sesión lo más interactiva posible precisamente para que no se vea como un monólogo. Entonces ahí tienen ustedes toda la oportunidad para para aclarar cualquier duda que tenga. ¿Quién es? Si alguien, si alguno acá es su primera vez en Infotech virtual, en esta plataforma. Pueden utilizar también estas reacciones si desean. Si no quieren abrir el micrófono, pueden utilizar las reacciones que tenemos en Teams. Para indicarme. Y básicamente. Y me gustaría saber si alguno de ustedes es su primera vez en Infotech virtual. O ha tomado, no han tomado, o ha tomado algún curso anteriormente. Hola, ¿me escuchas? Hola Angie. Claro que sí. Hola. Sí, para mí es la primera vez en Infotech virtual, aunque ya mañana entré y medio que interactué con la página, no es tan, es fácil, creo. Sí, sí, es verdad, es muy intuitivo, muy fácil. Excelente, muchas gracias. María Reyes. También es mi primera vez en Infotech virtual. He hecho otros cursos, pero presencia. Excelente, muchas gracias. Bueno, les compartí más temprano, y también lo compartí en el grupo de WhatsApp en la descripción, y lo deje fijo también, el correo de bienvenida. El correo de bienvenida contiene, así como lo indica, el correo de bienvenida. Creo que es este. Correcto. Contiene toda la información necesaria para acceder, desde lo que es el horario y la fecha de inicio, el enlace a nuestro grupo de Teams, y el enlace a nuestro grupo de WhatsApp. También contiene el enlace a la plataforma, junto a algunos tips que deben tomar en cuenta para acceder a la misma, como que la cédula, que es su nombre o su nombre de usuario y contraseña, inicialmente, deben insertarla, deben insertarla sin guiones. Entonces, es muy importante. Entonces, una vez ya dentro de la plataforma, van a validar dos puntos importantes. Primero, que esté acá donde dice mis cursos, y que esta opción que dice todos, si no dice todos, puede decir en progreso, futuro, pasado, debe estar o en progreso o en todos. Bien, pues, si yo coloco aquí en futuro, puede estar en algún momento en futuro. Yo no tengo, por ejemplo, como facilitador, algún curso que vaya a iniciar próximamente en esta semana. Por eso, aquí me dice sin curso. Bien, mientras que si le digo en proceso, aquí me muestra todos los cursos que yo tengo en proceso en este momento. Y si le digo en pasado, bueno, pues ya todo lo que he impartido, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para poder visualizar específicamente los cursos que estemos cursando en este momento. Entonces. Y habiendo visto esto. Vamos a ir entonces viendo el contenido. Bueno, pues, cuando accedan a el curso como tal, van a visualizar esto, bien, que es el inicio. El día 6 iniciamos y acabamos viendo aquí algunas informaciones generales que son de vital importancia para el desarrollo de nuestra labor en la plataforma. Bien. Bueno, esta parte de la presentación no es menos importante. Yo sé que de seguro algunos de ustedes ya tiene conocimiento empírico o conocimiento que ya haya tomado algún curso de básico de Excel y demás. Eso puede darse. Se da con mucha frecuencia porque esto es una herramienta muy utilizada. Pero lo que sí les aseguro es que van a tener o alguna herramienta van a recordar nuevamente que ya habían olvidado o van a aprender cosas nuevas. Eso se lo garantizo, bien. Este curso lo he desarrollado con un contenido audiovisual también pregrabado muy interesante que les va a servir también de mucho apoyo. La oferta formativa que tiene Infotep de Excel es una oferta formativa bien amplia, o sea que ustedes pueden muy bien concluir la parte básica, que es un prerequisito para el Excel intermedio. Luego concluir el Excel intermedio, que es un prerequisito para el Excel avanzado. Y últimamente ya hemos habilitado la parte de Power BI, de Business Intelligence, que para acceder a Power BI básico es un prerequisito Excel avanzado. Entonces, tiene mucho camino que recorrer y les invito a no perderse todo esto que va a estar pasando por acá. Punto importante, la parte de las orientaciones generales. Infotep es muy celoso con la parte de la deserción de sus cursos, bien. Y al punto tal de que ha tomado la decisión de hasta suspender a algunos participantes por abandonar los cursos sin una justificación válida. Bien, pues cuando se inicia un curso y esa persona lo abandona, perdemos dos veces porque esa persona lo abandonó. Y porque una persona que pudo haber tenido la posibilidad de entrar no pudo acceder porque usted estaba ocupando ese espacio. Bien, entonces hay que ser responsable con la decisión que han tomado y esperamos que esto no se aplique para ustedes. La parte de la revisión de las calificaciones. También, ya luego de finalizado el curso, tiene esos primeros 10 días para solicitar cualquier revisión. Aunque en el proceso vamos a ir mostrando cómo se va a ir desarrollando la acción formativa. Y ustedes van a poder ir visualizando su avance. Y si tienen alguna duda en el proceso, podemos irlo aclarando. Entonces, si por acá ustedes continúan dando la siguiente, van a ir encontrando acceso a orientaciones generales como audiovisuales pregrabados sobre el acceso a la plataforma. Audiovisuales programados, pregrabados, perdón, sobre cómo colocar sus asignaciones. Aquí les va mostrando paso a paso muchas de las actividades prácticas. Ya es un documento de Excel que usted va a descargar, lo va a completar y entonces lo va a volver a cargar en la plataforma con los ajustes que se le fueron solicitados. Entonces, aquí se muestra ese proceso para ustedes ir cargando en la plataforma. Igual, en el proceso y en la misma plataforma van a encontrar algunos objetos que son llamados foros. De este color. La idea de este tipo de actividades es poder tener como una interacción. Bien, en este tipo de foros se pueden compartir algunos tópicos en los cuales se le pide su intervención. Y cada una de esas intervenciones pueden tener una puntuación. Es bueno que ustedes vayan acumulando. El mínimo para aprobar en la acción formativa son los 60 puntos acumulados. O sea, está bien fácil usted obtener esos 60 puntos. Hay muchas actividades de 5 o de 10 puntos que van sumando. Igual, si la acción formativa contiene algún examen, que es una evaluación teórica, también aquí se va mostrando cómo usted puede tomar esa acción o este examen. Un punto importante es colocar su foto de perfil. Si ustedes pueden visualizar acá, aquí yo tengo mi foto de perfil. En este audiovisual le voy mostrando cómo paso a paso usted puede ir colocando su foto de perfil. Básicamente, se dirige acá a perfil y va realizando los pasos de cómo colocar su fotografía. Es importante para nosotros poder identificarlo visualmente. Bien, entonces, necesito su apoyo en ese sentido. Por último, aquí tenemos lo que son los portales institucionales. A través de los cuales pueden consumir diferentes servicios. Bien, como solicitar cursos, verificar el estado de algún certificado que no haya sido emitido, sino verificar si ya ha sido emitido, entre otros. Bien, pueden hacer uso de estas cuentas. Ok, miren, entonces, en la actualidad, ustedes pueden visualizar solamente la unidad de ambientación y la unidad 1. Bien, cuando ustedes acceden a la plataforma, pueden visualizar estas dos unidades solamente. Ya, según vayamos avanzando en las diferentes semanas, como bien les indiqué anteriormente, vamos a trabajar tres semanas. Hay algunas semanas que vamos a tener dos actividades técnicas que ver, como en la segunda semana y en la tercera semana. En esta semana, como parte de, precisamente, para esas personas de primer inicio en la plataforma, se contempla esta área de ambientación, precisamente para que vayan ambientándose en el uso de la plataforma. Solamente vemos una única unidad técnica que, aunque es menos cargada a nivel de actividades prácticas, no es menos importante. Bien, o sea, tiene mucha importancia y peso esto que vamos a ver aquí el día de hoy. Bien, entonces, y vamos viendo, bueno, por lo regular, las actividades se habilitan los días lunes. Bien, en el caso nuestro se habilitó el día de hoy porque hoy inició el curso. Pero ya para el próximo lunes van a ver habilitadas las unidades de esa semana. Cuestión de que ya la puedan ir visualizando el lunes y si tienen alguna duda, en nuestro encuentro del martes podemos aclarar dicha duda. Bien, entonces, en el área de ambientación vamos a ver diferentes objetos que podemos ir participando en ellos. Por ejemplo, el coro de novedades, por lo regular yo lo utilizo para indicar cualquier novedad o actividad que deba comunicar. Muchas veces también utilizamos el grupo de WhatsApp o utilizamos el correo electrónico, dependiendo cuál vía yo utilice, pero esta también puede ser una vía que van a visualizar acá. Y si se hace algún aporte acá, va a aparecer un numerito indicando de que hay una participación que usted debe visualizar. Igual tenemos el foro de socialización, que aquí si se recomienda a ustedes, se le recomienda a ustedes tener una participación activa. Pues en este foro de socialización yo me presento para que me conozcan un poquito. Lo que buscamos con este foro es como romper un poco la distancia de la virtualidad. Bien, de que ustedes se sientan un poquito más cerca, pues con el tema de la virtualidad hay muchos gestos y demás que no lo podemos apreciar. Bien, entonces, aquí inicio presentándome. Aquí puedo, ustedes pueden luego hacer sus aportes en base a su persona, que es la idea. Ustedes acá hagan su aporte añadiendo un tópico. En el asunto pueden colocar bienvenida, socialización y el mensaje en base a las preguntas que hemos, o al listado que tenemos por acá compartido. Bien, entonces la idea es acá tener aquí el aporte de cada uno de ustedes y conocerles un poquito más. Igual, aquí debajo, el foro de olivas, pueden externar acá su duda a través del foro. Muchas veces los participantes optan por expresar su duda por el grupo de WhatsApp y no los culpo, pues ya eso es una herramienta que se utiliza tanto hoy en día que suele ser un poquito más eficiente que incluso el foro de dudas. Porque quizás si usted comparte algo por el grupo de WhatsApp y yo no estoy disponible en ese momento, por alguno de sus compañeros tiene la respuesta, esa duda que usted tiene. Pues ese compañero es muy probable que le comente qué le pasó a él y cómo lo pudo solucionar y ya con esa respuesta ya usted lo soluciona. Entonces, aunque la herramienta de WhatsApp no era considerada anteriormente como una herramienta que se pudiese utilizar en este tipo de acero formativo, pero ya realmente está totalmente integrada como parte de la herramienta que ustedes pueden utilizar tanto el foro de dudas como el grupo sin problemas. Bien, entonces acá si seguimos bajando, van a encontrar lo que es el cronograma del curso. Una pequeña guía inicial que les recomiendo tomar, pues esa guía les asegura ahí unos cinco puntos de entrada y el protocolo de participantes. Ya si seguimos bajando un poquito más, van a encontrar el enlace a nuestro grupo de WhatsApp, que también lo colocamos acá, y el link a nuestro encuentro sincrónico de Teams en este horario que ya se ha establecido y con este enlace que va a ser el único. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta de que está disponible por acá. Entonces, en cuanto al cronograma de actividades, aquí vamos a estar visualizando por semana qué curso estamos trabajando, cuál es el objetivo, al finalizar la calificación, las personas participantes serán capaces de aplicar funciones básicas de Microsoft Excel utilizando funciones según los requerimientos y de acuerdo a los procedimientos establecidos. Y cada semana, en este rango de tiempo, va a contemplar las diferentes unidades que se han programado. Entonces, cada una de esas unidades tiene diferentes tópicos que vamos a ir desarrollando en nuestro encuentro sincrónico y en el rango de la semana. Ah, que usted tuvo una situación y el día 11 no pudo hacer la entrega. El día 11 es el próximo domingo a la medianoche. Si no lo pudo hacer hasta esa fecha, entonces puede seguir entregándola luego del lunes 12 sin ningún problema, salvo que va a tener una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Entonces, muy importante, cada semana o grupo de actividades se abrirá los días lunes y va a cerrar, o no va a cerrar, sino que la fecha límite para entrega sin penalidad va a ser el domingo a la medianoche. Entonces, muy importante que tomen eso en consideración. Dentro de la modalidad de las actividades, vamos a tener actividades tanto colaborativas como individuales. Y acá se va visualizando la distribución de los puntos. Bien, cuestión de que usted pueda ir atacando directamente a esas actividades e ir acumulando sus puntos para obtener la mayor cantidad posible. Ya en la semana 2, del 12 al 18, vamos a estar viendo las unidades 2 y 3. Y en la semana 3, del 19 al 25, vamos a estar viendo las unidades 4 y 5. Entonces, muy importante estos puntos a tomar en consideración. Esta es la guía obligatoria inicial. Y el protocolo del participante, que básicamente, dentro de esos puntos, nos va indicando que debemos visitar la plataforma con frecuencia, comunicarse con el facilitador si tiene alguna duda, realizar las tareas en el tiempo estipulados, entre otros puntos de interés. Entonces, les invito a leer esos datos también. ¿Alguna duda, aclaración hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto. Muchas gracias a Frangeli, Erika, Angie y demás. Chanela también. Por su retroalimentación. Bien, entonces, miren. Vamos a iniciar ya a ver el contenido técnico del día de hoy. Miren, el día de hoy vamos a ver los conceptos básicos. Dentro de estos conceptos, tenemos algunas informaciones de vital importancia, como son las instrucciones. Y la guía didáctica de la unidad 1. Esta estructura que ustedes visualizan acá, es la que vamos a tener en cada unidad. Claro, algunas unidades van a tener contenidos prácticos adicionales, dos, tres prácticas, dos, tres audiovisuales. Aquí vamos a ir, vamos a trabajar mucho con la práctica, porque esto entra por los dedos, ¿bien? Y es practicando. Entonces, en base, y esta es la estructura que vamos a utilizar, en la cual se tiene una instrucción o una guía didáctica. En base a esa información de la guía didáctica, se trabajan actividades, pueden ser teóricas, como algún foro. Y luego tenemos los audiovisuales pregrabados, que son audiovisuales que he desarrollado, para ir apoyándole en el desarrollo de la actividad práctica, o de las actividades prácticas, en algunos casos. Entonces, este tipo de audiovisuales pregrabados les va guiando paso a paso en cómo usted realiza la actividad, ¿bien? Pero, en nuestro encuentro, nosotros tratamos de desarrollar y de ser como más detallado en la explicación. O sea, que van a encontrar en el encuentro mucho más detalle que en este encuentro, que en esta grabación. Pues, por el tema de tiempo, acá se hace un poquito más express. Entonces, esa actividad es la que vamos a descargar y vamos a mostrar en un ratito cómo trabajar. Ok, entonces, en la instrucción, básicamente, se les da la bienvenida. Se les da la bienvenida a lo que es Excel. Un punto muy importante que van a visualizar en las guías es que se habla mucho del Excel 2010, ¿bien? Lo cierto es que Excel 2010 o Office 2010 marcó como un cambio bien drástico en lo que es la historia de Office. Bien, pues, en esa versión hubieron cambios en la interfaz, en la parte visual de lo que son todas las herramientas de Office. Y por eso se hace mucho énfasis en esa versión específica. Incluso parte de las guías la van a ver en esa versión específica. Lo cierto es que desde esa versión hasta todas las que han salido luego de hasta la fecha, no hay como cambios tan relevantes que no se puedan trabajar en versiones en los módulos básicos e intermedios. Bien, sí ya en el módulo avanzado vemos ya cambios que podemos notar considerablemente. Pero, de todas formas, esos pequeños cambios que hay los vamos a mostrar en un ratito, que ustedes puedan visualmente identificar la idea entre uno y otro, y precisamente esa es la idea. Pero, en términos generales, conceptos como la definición del Excel y qué tipo de programa es, es lo mismo en todas las versiones. Aunque, tanto en los encuentros pregrabados como en las actividades prácticas que vamos a desarrollar nosotros acá, vamos a desarrollarlo en la última versión, que es la versión de 365. Entonces, ahí les invito a, si tienen una versión o tienen otra, bueno, pueden tener ahí lo mejor de los dos módulos. Lo mejor de los dos módulos. Entonces, esa es la idea. En nuestro caso, que es Excel, es una hoja de cálculo creada por Microsoft. Esta hoja de Microsoft, esa hoja de cálculo se creó basada en la parte de Lotus 1, 2, 3, que era una herramienta precisamente de hojas de cálculo antes de que existiera Office. Bien, entonces, esa es la idea acá de conocer un poquito sobre la historia de Microsoft Microsoft cuando se desarrolló esa primera versión de Excel y demás. Estamos hablando de, a partir del 1967 a la fecha. Acá tenemos la guía. La guía es una guía bien ilustrada. Tiene algunas imágenes que les van a servir de apoyo. Aquí vamos a ver conceptos generales y básicos. Lo que es el entorno, las cintas de opciones, la estructura de la hoja de cálculo y demás. Vamos a estarla viendo por acá. Por lo regular, la estructura del Excel está compuesta por lo que son filas y columnas. Las columnas se muestran de manera vertical. Están representadas por letras, como si se fijan acá, este es Excel. Si yo trato de acceder a él, lo voy a identificar con este ícono, con la X. Bien, estas son las columnas que se representan de esta forma. Y estas son las filas en forma horizontal que se representan con estos valores numéricos. Bien, acá. Por lo regular, está compuesto por filas y columnas en celda. A la intersección, a ese espacio, en la intersección entre una columna y una fila, se le llama celda. Esta cuadrícula que está acá, que está en la intersección de la columna F con la fila 4, se le llama celda. Y esa celda, precisamente, lleva el nombre de la combinación de la columna con el número que representa la fila. Por eso van a visualizar acá en el cuadro de nombres, que siempre se muestra el nombre que representa a esa celda, que en este caso es F4. Lo que está en la intersección de la columna F con la fila 4. Bien, vamos a cambiar el idioma, pues. Yo lo había cambiado porque hay un grupo que lo toma en inglés. Ok, entonces, acá vamos viendo algunas otras funciones, como el tema del formato, los diferentes formatos que se puede guardar una hoja de cálculo. En este caso, el XLS es la versión tradicional antes del 2010, y el XLSX es la versión actual que todavía hoy en día se utiliza. Ya en nuestra última semana vamos a ver un poquito sobre macros, macros grabados, precisamente, para inducirles ahí a continuar avanzando, herramientas un poquito más avanzadas. Se utiliza esta extensión para lo que es el tipo de archivo de macro. Y si vamos viendo por acá, hay una función que me gusta mucho mostrar, que es el entorno, el entorno visual y gráfico. Aquí nuevamente una retrospectiva de la historia, un poquito más detallada. Y acá vamos viendo el entorno. Miren, acá tenemos el entorno del Excel 2010. Y precisamente, lo que quiero es hacer como un símil con la versión actual de Excel. Y van a notar que los cambios son visualmente fáciles de identificar. Por ejemplo, si yo vengo acá y pongo la versión superpuesta del 365, que es el que yo tengo instalado, van a notar que, por ejemplo, acá el portapapeles es lo mismo por acá. Fuentes es lo mismo por acá. Quizás cambia un poco el botón y eso, el color. Pero en términos generales es lo mismo, ¿eh? Número, número, estilos, estilos, senda, celda, y así sucesivamente. Y aquí atrás hay algunas herramientas adicionales que no teníamos en el 2010. Y adicional a esto, el 365 nos da la opción acá de nosotros guardar directamente una copia de seguridad en mi Google Drive o mi OneDrive que yo tenga, si lo tengo disponible. Google Drive y OneDrive son espacios en la nube. Son espacios virtuales que los proveedores de servicios de correo electrónico nos proporcionan. Y también son entornos corporativos. Si la empresa tiene contratada la suite de Microsoft Office 365, entonces puede que ya tengan algún espacio disponible también en OneDrive de Microsoft. Bien, entonces esto es muy útil para temas de copia de seguridad de los archivos. Muchas veces cuando se nos daña el computador, perdemos muchas informaciones y esto puede servir para mitigar un poco. También acá en la barra de título pueden identificar que en la versión anterior solamente teníamos el nombre del libro y el nombre del programa. Ya aquí tenemos un buscador que nos permite buscar diferentes funciones dentro de Excel e incluso buscar archivos y ejecutarlos directamente desde acá. Y también visualmente por aquí podemos visualizar lo que es el inicio de sesión que yo puedo hacer acá. Bien, yo puedo iniciar mi sesión y ya dependiendo de con qué usuario yo inicie sesión puedo tener habilitada una u otras funciones, que es otra de las facilidades que les da Microsoft a los administradores. Para que puedan gestionar a qué funciones tiene acceso un usuario. Bien, eso también podemos visualizarlo por acá. Entonces, así pueden ir viendo cada una de las pestañas, las diferentes, cuál es la diferencia entre versiones anteriores y versiones actuales. Quise mostrarle eso para que lo conozcan. Básicamente, aquí arriba tenemos la cinta de opciones, en donde tenemos las diferentes opciones de menú. Según yo voy presionando el menú, se va a ir mostrando otras opciones por acá. El cuadro de nombres, que ya lo vimos. La barra de fórmulas, esta barra es de vital importancia para que ustedes puedan identificar errores que puedan cometer al realizar una fórmula o función, entre otras, entre muchas cosas. Columnas, filas, barra de desplazamiento, tanto vertical como horizontal. El área de zoom, que me permite alejar y acertar el contenido a la pantalla. Y el área de estado, que me dice en cada momento en qué estado está la celda que yo tenga seleccionada. Si tiene una cantidad de textos y demás, puedo aquí ver algunos de esos datos. Entonces, Stephanie, adelante. Tienes la mano levantada. Disculpe, señor Eduardo. Usted está mostrando algo, pero yo no puedo ver nada. Está en un dispositivo móvil. Sí. Ok, debe... Bueno, voy a intentar yo quitar el compartir y ponerlo nuevamente. A ver si se le muestra. Ah, ah. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Sí. Tiempo de la voz. Entonces, continuamos. Bien, miren, aquí tenemos el foro de la unidad 1, como bien les había indicado anteriormente. Ah, bueno, Daniela tiene la mano levantada también. Vamos a ver. Sí, señor Eduardo, disculpe. Cuando le habilitó, es que, Stephanie, a mí me quito. No puedo visualizar. ¿Le quitó? Sí, o sea, la pantalla compartida. Yo la estaba viendo, pero al momento de este cómodo de instalarla, al volverla a poner, no lo puedo... Vamos a ver. Lo voy a intentar nuevamente. Si le vuelve a pasar alguno, entonces creo que van a tener que salir y volver a entrar. Suele pasar en ocasiones con los dispositivos móviles. Sí, no sé si los que tienen dispositivos móviles instalaron la aplicación de Teams o la están ejecutando desde el navegador. Les recomiendo descargarla para una próxima sesión, si no lo hicieron de esa forma. Me deja saber si ya la puede visualizar. Sí, yo ya la puedo visualizar perfectamente. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, señores, vamos a continuar. Por acá, tenemos lo que es el foro de la unidad. Bueno, bien, en este foro se les pide realizar algunos pasos. Por ejemplo, es importante que todos manejemos de forma eficiente nuestra hoja de cálculo. Existen ciertos trucos que utilizamos desde versiones anteriores, etcétera, que nos permiten agilizar nuestro trabajo. Una de esas técnicas tiene que ver con el uso de los punteros. En este caso, se les invita a dar una serie de pasos y esos pasos le va a llevar a ustedes a un... Le va a mostrar al final un mensaje. Aquí se le está pidiendo que realice unos pasos. Y en base a esos pasos, ustedes van a tener un resultado. La idea acá es usted participar en este foro, indicar cuál fue el resultado que usted obtuvo y qué utilidad usted entiende que le puede dar a ese tipo de herramientas. Bien, ese tipo de herramientas. Esto lo vamos a estar viendo cómo ustedes trabajarlos en la actividad práctica en unos minutos. Pero ya saben que tienen que participar en este foro para que aquí obtengan esos cinco puntos. Los audiovisuales pregrabados. Aquí se va mostrando paso a paso el tema de las actividades. Se va mostrando todo. Si se fijan, en este caso, se están mostrando los datos con la versión 365. O sea que en ese sentido no hay problema con temas de versiones. O sea que si tienen la versión actual, pueden utilizar perfectamente el encuentro pregrabado. Ya entrando a lo que es la actividad práctica de la semana. En este caso, como nuestra primera semana, van ahí bien suaves, por decirlo de alguna forma. No es mucho contenido, pero sí vamos a ver algunas funciones interesantes. Miren cómo funciona esto. Aquí debajo, por lo regular, Excel está compuesto por lo que le llamamos hojas. Esto que está aquí abajo son hojas que se pueden fácilmente cambiar una por otra e ir viendo el contenido de la siguiente. Esas hojas, yo puedo agregar tantas hojas que necesite o eliminar las hojas que necesite. Todas las actividades que nosotros vamos a estar suministrando contienen los datos que ustedes van a utilizar, que son estos. Y las instrucciones, que es lo que usted debe realizar con esos datos. Bien. Al final, la idea es que ustedes no pierdan tiempo escribiendo listas de valores con los cuales van a practicar. Bien. Entonces, y también nos ayuda bastante a los facilitadores, pues, todas las actividades ya tienen como una estructura. Se ha estructurado y nos ayuda mucho con el tiempo. Entonces, mediante esto vamos a ir viendo el paso a paso de cómo ejecutar algunas actividades. Por ejemplo, miren esto. Nos indica, favor mover los datos a otra posición de la hoja. Bien. Acá, estos datos, yo tengo diferentes formas de cómo yo mover esos datos dentro de esta misma hoja. La primera forma, lo primero es que yo debo conocer cuál es el puntero. Miren, este puntero que yo estoy moviendo aquí en un censo sepiano es una cruz blanca. Yo lo puedo utilizar para seleccionar una o un grupo de celdas. Bien. Para eso me funciona esa parte de el puntero de la cruz blanca. Una vez yo tengo ya seleccionada mis celdas, en este caso este rango de celdas, si yo posiciono esta cruz blanca en el borde de la selección, van a notar que la cruz blanca se me convierte en cuatro flechas negras. ¿Lo ven? Cuatro flechas negras. Si yo dejo el clic izquierdo presionado acá y arrastro esto a otro lugar dentro de la misma hoja, ya aquí yo voy a estar moviendo el contenido desde un lugar a otro lugar dentro de la misma hoja. Así de fácil y sencillo. Entonces, por lo regular, yo puedo tener varios tipos de punteros. Dependiendo del momento en el que yo lo vaya a utilizar, puede mostrarse de una o de otra forma. Entonces, en este escenario, él se muestra de esta forma como cuatro flechas negras. Si lo coloco acá, voy a darme cuenta de que hay información que no se está mostrando. Y ya desde este momento empezamos a utilizar la barra de fórmulas. Porque si se fija aquí, me dice María Rodríguez. Y cuando vengo, selecciono, que voy a la barra de fórmulas, veo que dice María Rodríguez. Quiere decir que hay información que aunque está en la celda, no se está mostrando. Y no se está mostrando porque el ancho de la celda de origen, que es la A, por ejemplo, es, en este caso, menos ancho que en la columna A. Por eso hay información que no se muestra. Bien. Yo tengo varias formas de yo ajustar esta situación que se me ha presentado. La primera es posicionándome entre la columna J y K. Si me posiciono acá, voy a notar que me aparecen estas doble flechas. Lo ven en el puntero. Si hago doble clic, ya aquí él automáticamente se ajusta al tamaño de la fila o de la celda más ancha del listado. Si mañana yo tengo una celda que contiene más información y vuelvo y hago doble clic, entonces él vuelve y ajusta. ¿Lo ven? Si mañana lo elimino y hago nuevamente doble clic, él vuelve y ajusta. De esa forma podemos nosotros ahorrar mucho tiempo. Pues, aunque en este escenario solamente tenemos varios registros y varias columnas, si tuviésemos aquí miles de registros, si yo lo hago de manera manual, arrastrándolo un poquito, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ya con muchos registros yo tendría que estar varias veces bajando y subiendo para validar visualmente que no se me quedó alguna celda cortada. Entonces, ya con esto automáticamente, con ese doble clic, yo aseguro que ella se ajustó al ancho de la celda más larga y en que contiene los datos más largos. Entonces, en este caso, estamos bien. Pero, si vamos a suponer por un momento que no tenemos un caso con tres columnas, sino que tenemos un caso con 50 columnas. Yo estar haciendo este doble clic de columna por columna también puede ser algo tedioso. En ese caso, yo les recomiendo hacer una selección de las columnas, pero de las columnas en la parte que representa la letra. Por ejemplo, si usted viene acá y selecciona estos datos, yo estoy seleccionando ese rango de celda y no la columna. Si le doy doble clic acá, veo que solamente se ajusta la última columna que fue en la que yo le di el clic. Bien, ahora bien, si yo, miren cómo se selecciona hasta acá. Cuando yo selecciono las columnas como tal, van a notar que la selección se hace total hasta abajo. Esa es la diferencia. Y que las letras que representan la columna aquí, esos espacios cambian de color. Está como vuelta. Ya yo teniéndola seleccionada de esta forma, cuando hago el doble clic acá, él va a hacer el ajuste en todas las columnas, en base a la fila más ancha en cada columna. ¿Lo ven? Entonces, ese es un truquito ahí, bien fácil que podemos utilizar. Adelante, Ana. Su micrófono, Ana, parece que está de mi. No le escuchamos, debe quitar el micrófono de mute. Bueno, yo no le escucho, Ana. No sé si alguno de los demás, algunos de ustedes la pueden escuchar. Bueno, vamos a continuar y entonces, eh, si, si Ana logra quitar el micrófono, entonces podemos ver su duda. Entonces, bueno, ya vimos esta parte. Entonces, la idea es esa, ir viendo y desarrollando todas esas actividades que se le van a ir pidiendo. Por ejemplo, esta hoja de origen, vamos a seguir avanzando por acá. Hoja de origen nos dice, favor mover los datos a hoja de destino dentro del mismo libro. Si se fijan, aquí yo tengo hoja de origen donde tengo estos datos y acá tengo hoja de destino donde no tengo ningún dato. Ya aquí, en vez de yo mover los datos de un lugar a otro dentro de la misma hoja, en este caso lo voy a mover de una hoja a otra. Y ya esa herramienta que mostramos de cómo hacerlo no nos va a funcionar. Entonces, la forma aquí de hacerlo es utilizar la función cortar. Bien, la función contar, que es esta tijera que tenemos acá. Y un dato muy importante, pues vamos a ir utilizando cada una de estas funciones y ustedes van a ir viendo el uso de cada una de esas funciones. Si se han ido tomando nota en algún momento, lo pueden hacer. De todas formas, todo el contenido queda grabado, que lo pueden visualizar cuando gusten. Pero cada vez que yo me posicione en una de esas funciones, van a notar que aparece un cuadrito de ese tipo, que me muestra tres informaciones importantes. Me muestra el nombre de la función, me muestra la combinación de teclas con la que puedo invocar esa función, en este caso control X, y me muestra la descripción de lo que hace la función, una breve descripción. Entonces, si tienen alguna duda en algún momento, pueden posicionarse sin dar clic ni nada. En varios segundos les aparecen esos datos. Entonces, ya habiendo seleccionado los datos que quiero mover, le digo aquí cortar. Antes de cortar, pueden notar que la opción de pegado está en gris, o sea que no está habilitada hasta que yo seleccione cortar. Aquí se habilitó. Y cuando me posiciono en la hoja de destino, que le digo pegar. Entonces, él automáticamente me muestra los datos. Aquí yo utilicé cortar. Cortar es sinónimo de mover. Por eso, cuando yo vuelvo a la hoja de origen, no voy a encontrar los datos. Porque es como un objeto que yo mueva de un lugar a otro. Ya, si lo moví, no va a estar en el lugar de origen. También pude haber utilizado copiar, pero la idea, lo que pasa con copiar es que es sinónimo de duplicar. Si yo copio estos datos de la hoja de destino y lo pego en la hoja de origen, cuando vuelvo a la hoja de destino, también lo voy a encontrar, pues, en la parte de copiado, es sinónimo de duplicar. Cortar es sinónimo de mover y copiar es sinónimo de duplicar. Bien. Entonces, ya en hoja de destino puedo hacer el ajuste nuevamente. Ya aquí se muestra de esta forma. Luego tenemos la siguiente hoja que tiene que ver con insertar columnas y filas y eliminar columnas y filas. Acá en la instrucción, entonces, se les va a mostrar. Se les va a solicitar que agregue tanto columnas como filas y que luego elimine filas y columnas. Entonces, básicamente, si quiere insertar una columna acá entre salario y posición, puede hacer un clic derecho en la letra que representa la columna, presionar insertar y ya él automáticamente me inserta una columna en blanco. Igual, en la fila, yo puedo hacer un clic derecho en la fila y insertar una fila en blanco si es necesario. Bien. Si tengo la necesidad de eliminar alguna fila o columna en particular, nuevamente clic derecho en la letra que representa la columna. Le digo eliminar y se elimina. Igual, si lo quiero hacer en la fila, clic derecho, eliminar y se elimina. De hecho, si tenemos la necesidad de eliminar un grupo de filas en secuencia, podemos seleccionarla, clic derecho en una de las elecciones y elimina. Puede ser una opción. Si la selección que yo quiero hacer de las filas o columnas no está de manera secuencial, como en este caso, puedo auxiliarme de la tecla control y con la tecla control presionada, yo ir seleccionando fila 1. Bueno, ya tenía la selección previa. Puedo ir seleccionando fila 2, fila 4 y fila 6. Donde ya vemos visualmente que hay algunas filas en el medio que no quiero que se eliminen. Hago clic derecho en una de las elecciones. Elimino y se eliminan, se van a eliminar esos datos. Primero estaba diciendo como que hay algo con unas celdas. No sé si hay algún tema en el archivo. Entonces, esa es la idea. Bien, eliminar las celdas e insertar las celdas que le solicite, que le está solicitando acá. Por último, dentro de la actividad práctica, aquí se les pide utilizar o poner en práctica el uso de las herramientas de pegado especial. Bien, la idea acá es que nosotros tenemos esta tabla, la cual tiene valores. Entonces, viene siendo como una pequeña nómina. Y tiene aquí, en base a algunas fórmulas, algunos cálculos de descuento. Y luego de esto, aquí tenemos otra fórmula que les resta al sueldo bruto los descuentos, quedando aquí el sueldo anoto. La idea de nosotros utilizar al menos, aquí debemos utilizar al menos 6 maneras diferentes de pegar. Es precisamente poner en práctica las diferentes opciones de pegado. Yo voy a copiar los datos, precisamente, en vez de cortar, copiar. Y a partir de la fila 9, puedo utilizar, en vez de darle pegar aquí directamente, aquí en la flechita, puedo ver aquí, estas son las diferentes opciones de pegado. Bien, otra opción podría ser hacer clic derecho sobre esa celda. Aquí tengo pegado especial y aquí me aparecen las diferentes opciones. Dentro de esta, podemos destacar, por ejemplo, la opción de pegado de fórmulas, que si yo la pego acá, voy a notar que ya no se muestra el formato de tabla que veíamos anteriormente. Pero todavía se mantienen acá las fórmulas que me permiten, si en dado caso yo aumento el sueldo bruto de 30.000, cuando presiono Enter, automáticamente van a cambiar estos valores, porque la fórmula todavía está integrada en la copia que yo hice. Bien, mientras que si yo vuelvo y selecciono y hago un copiado nuevamente, y al momento de yo pegar los datos, selecciono que van a ser solamente los valores, la opción de valores, se va a mostrar visiblemente igual, pero cuando trato de acá visualizar en la barra de fórmula, veo que está el valor y no la fórmula como en el ejemplo anterior. Por ende, si yo aumento nuevamente acá a 30.000, cuando presione Enter, esto no va a surgir ningún cambio porque ya no hay una fórmula que haga ese recálculo. Bien, entonces vamos a tener en algún momento la necesidad de copiar y pegar los datos de una manera en específico. Y estas son algunas de las herramientas que ustedes van a poder utilizar en ese momento. Otro punto importante, otra opción de pegado también muy interesante, es esta, por ejemplo, si yo copio estos datos y lo trato de pegar de la manera tradicional acá, voy a notar que evidentemente estoy teniendo la misma problemática que tuvimos al inicio de seleccionar las columnas para hacer el famoso doble clic y que estas se extiendan y se muestra el contenido completo. Bien, pues ya para este caso tenemos también un pegado especial que nos permite precisamente mantener el ancho de las columnas de origen. Mantener el ancho de la columna de origen, ¿qué quiere decir esto? Que él va a hacer el ajuste necesario a esas columnas para que se muestre tal cual como en las columnas de origen. Ya cuando utilizo ese tipo de pegado, ya yo puedo visualizar que se muestra todas las informaciones, pues él se aseguró con ese tipo de pegado de ampliar las columnas donde era necesario. Podemos ver otros más, por ejemplo, acá tenemos, si volvemos a copiar, también tenemos un tipo de pegado que es como imagen, ese tipo de pegado que es como imagen, nos ayuda bastante, pues podemos llevarnos esa tabla como imagen a PowerPoint si queremos presentarlo en pantalla completa, podemos cambiar el tamaño y no se alteran los datos. Entonces, un sinnúmero de funciones que yo puedo hacer ya aquí como imagen. La desventaja que tiene la imagen es que si tengo que hacer algún ajuste de valor, debo volver aquí, hacerlo en el documento de origen, subirlo a 30.000, volver a hacer la copia y volverlo a pegar como imagen para actualizar ese valor. Entonces, tiene su pro y tiene su contra. Entonces, señores, esas son las tareas que tienen que hacer ahora en esta semana con este libro que van a trabajar con relación a lo que es el foro, que es un foro práctico, que básicamente le va indicando paso a paso que ustedes tienen que ir haciendo estos pasos, estos pasos, estos pasos, y en base a eso van a tener algún resultado. Ya vimos dos de los diferentes tipos de puntero que tiene Excel. Hay otro tipo de puntero que me gusta mucho mostrarlos precisamente por la utilidad que tiene. Por ejemplo, tenemos palabras como lunes o el mes de enero o tenemos valores numéricos como estos. Entonces, podemos utilizar, una vez seleccionada la celda, en la parte inferior derecha tenemos este puntito verde, no sé si logran visualizarlo. Cuando me posiciono en ese puntito, en la parte inferior derecha de la celda, vamos a notar que nuestro puntero cambia a una cruz negra, sin flechas. En este caso, ya yo estando posicionado aquí, puedo dejar el clic siendo presionado y arrastrar. Y van a notar cómo se va haciendo un autocompletado en base a una lista personalizada preconfigurada. Las listas personalizadas son este tipo de lista o de listado que pueden reutilizarse porque yo utilizo esa lista de artículos, de objetos o de lo que sea que yo lo utilizo con mucha frecuencia. Entonces, en esos escenarios, usted puede crear su propia lista. Eso lo vamos a ver en la semana 2. Cómo usted crear su propia lista personalizada para esas necesidades que ustedes pueden llegar a tener. Adelante, Josefina. Su micrófono, Josefina, no le escuchamos. Ahora sí, enténtelo nuevamente. Parece que hay algo con su micrófono que no le, aunque está quitado el mute, no le escuchamos. Los demás me escuchan, me confirman cuando viene a ver soy yo. Sí, ok. Perfecto. Entonces, parece que hay algo ahí. Bueno, entonces vamos a avanzar y luego entonces, los que tengan dudas, me la pueden estrenar por el grupo de WhatsApp y con gusto se la aclaro. De los que tienen el micrófono dañado. Lo mismo va a pasar con los meses. Bien, con los meses del año, ya en este caso, todos los Excel vienen con esas funciones que son ya comunes. Los días, los meses y demás. Que son comunes, ya vienen preconfiguradas. Bien. Y se pueden utilizar. Ya la semana próxima vamos a mostrar cómo usted puede crear su propia lista. Para el caso de los números, no hay una lista pregrabada. Bien. Lo que sí Excel, lo que Excel analiza un patrón de comportamiento. En base a una selección de dos o más celdas. Por ejemplo, en este caso, yo coloqué aquí este patrón. Uno, uno, cero, cinco, cero, diez. Bien. Lo que yo voy a hacer es que lo voy a seleccionar ambos para que Excel sepa desde dónde y hasta dónde. Y pueda analizar qué diferencia hay entre ambos patrones. Entonces, cuando yo hago el mismo ejercicio que arrastre, como Excel identifica que son iguales, entonces, él continúa mostrándolo igual. Bien. Si hago este ejercicio acá, Excel va a identificar que la diferencia es cinco. Entonces, él va a hacer el salto de cinco en cinco. En este escenario, si vuelvo a la selección y cuando hago el arrastre, él va a determinar que es de diez en diez. Si quiero hacerlo combinado, por ejemplo. Quiero hacerlo combinado. También es una opción combinar texto y números. Y entonces, puedo también tener una lista de este tipo también con facilidad. Entonces, eso, esto era lo que le quería mostrar el día de hoy. Ya con estas informaciones, entiendo que ustedes pueden desarrollar el contenido de la actividad uno y también del área de ambientación, lo que es pendiente. Ya un poquito más tarde o mañana va a estar disponible aquí debajo este enlace, claro, con la fecha actualizada y con el audiovisual que hemos grabado para que ustedes lo puedan utilizar de insumo, si desean. Y de esta forma poder avanzar. Ana Lidia, adelante. Luego, Josefina. Gracias, maestro. Una pregunta. ¿Hasta qué fecha será disponible para poder subir la asignación, las asignaciones? Domingo a la medianoche, sin penalidad. Ok. O sea, la de ahora está hasta el domingo doce. Hasta el domingo once. Ah, perdón, domingo once. Ah, perfecto, excelente. Muchas gracias. Ok. Josefina, adelante. Usted lo quita. Parece que hay algún tema ahí con su micrófono, con la configuración del audio. Eso lo pueden verificar por acá. En más, aquí tienen la configuración y aquí tienen la configuración del audio. Esta que está aquí. Aquí deben verificar que está conectado, si tiene algún Airpods que esté conectado correctamente. Tiene algún dispositivo de audio externo al computador. Bien, señores, de mi parte, un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado nuestro encuentro de hoy. Nada, invitarles a concluir con las actividades. Y ya saben que el próximo lunes vamos a habilitar las siguientes unidades, las cuales vamos a debatir en nuestro próximo encuentro del martes doce. Pasen buenas y hasta entonces. Bye, bye. Hasta luego, un placer. Bye, gracias.